Acompañen aquí en el estudio Juan Carlos Bénigas, él es gerente de ventas de Ford y también Andrés Corona, él es gerente de financiamiento también de Ford. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, bienvenido. Platíquenos, por favor, sabemos que traen muy buenas noticias para esta temporada decembrina. ¿Cuáles son estas buenas noticias? ¿Qué promociones nos tiene la Ford? Bueno, tenemos la estrella ahorita de nuestros planes, es el Figo. Ford Figo, el coche nuevo de la marca Ford, en el cual tenemos un plan de 30 meses sin intereses. ¿Sí? El cual está muy bueno en todas las versiones, con enganches desde el 10%, lo cual… Es lo que le iba a preguntar, ¿cuánto es lo que están solicitando? Muy pocos, realmente estamos hablando de un enganche de menos de 20 mil pesos, o alrededor de 20 mil pesos, depende del modelo. Y planes, bueno, los 30 meses sin intereses y plazos hasta 72, ¿correcto? ¿Es correcto? Hasta 72 meses. 72 meses. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ahondar un poquito más, primeramente en la parte de los planes, como bien lo dice Liceo Venegas. Nuestro plan estrella que venimos promocionando, que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre, es del Ford Figo a 30 meses sin intereses, y lo tenemos con un enganche desde el 10%, pero también tenemos planes desde 12 hasta 72 meses, igual con un enganche mínimo desde el 10%, y bueno, como siempre lo hemos mencionado, este enganche mínimo desde el 10% nos permite diseñar un plan especial para todos y cada uno de nuestros clientes, dependiendo del enganche que ellos puedan proporcionar en función al precio del vehículo. Adicional a eso tenemos bonos también en este caso del Figo, tenemos bonos de 12 mil pesos para el Figo, bonos de 10 mil pesos para la Escape, la Escape tiene 24 meses sin intereses y tiene también un año de seguro gratis en pago multianual, la Ecosport igual tiene un año de seguro gratis, este, tiene un bono de 8 mil pesos, realmente tenemos una gama muy, muy, muy amplia para ofrecer a todos nuestros clientes con planes muy, muy accesibles de financiamiento. O sea, que quien no quiera estrenar este fin de año es porque realmente, si no lo desea, pero oportunidades y beneficios hay. Claro, y como lo dijo Andrés, este, no solo, desde el Figo hasta la Expedition tenemos planes e intereses seguros gratis, y es un traje a la medida, como lo acabas de decir muy bien, Ariadna, y que no quiere estrenar es porque no quiere, porque simplemente son tres requisitos, una identificación oficial, IFE, comprobante de domicilio, recibo telefónico, y tres meses de estados de cuenta de banco o nómina, y con solo eso en 24 horas tienen la respuesta, no comprometen o obligan, lo que podría pasar es que te autoricen el crédito que no estrenes, pero, ¿quién no va a estrenar un Ford con tanta facilidad? Así es, y lo mejor de todo es que son varios meses sin intereses conforme a uno quiere irlo pagando, bueno, 30 meses, 72, conforme a uno desear, pues dar el enganche también, ¿no? Sí, lo que buscamos. Están nuestras posibilidades. Claro, lo que buscamos es que realmente sea un traje a la medida, que el pago sea muy cómodo, porque comprar un vehículo es muy fácil, pero buscar un precio. Claro, lo que uno puede pagar algo. No afecte tu presupuesto familiar, que disfrutes de tu vehículo y de todo lo demás, ¿no? Eso que dijo es muy interesante, porque uno siempre busca una cantidad que no ahorque a lo que es la familia, sino que puede estrenar, pero también puede estar desahogado acá en el... Fíjate, Arianna, que en ese sentido, este, analizando, nosotros analizamos mucho la competencia y demás, luego muchas veces la gente piensa que Ford es caro, pero ¿caro contra qué o comparado contra qué, no? Al final del día el comentario va porque, por ejemplo, tú dices, no, pues un coche Ford vale X cantidad y contra un coche de otra marca vale menos, pero si nosotros sacamos un plan de financiamiento en pesos totales pagados al final, el plazo que sea, independientemente del precio de nuestro coche, como nuestras tasas de interés son muy, muy competitivas en función a lo que tienen otras marcas, realmente viene uno, viene el cliente pagando un poco menos o si es que menos sobre un vehículo de otra marca en cuestión de financiamiento, ¿por qué? Porque las tasas que tenemos, como estamos hablando de tasas cero, tasas muy bajitas del 5% cuando se trata de plazas a 36 o 48 meses del 8%, esto provoca que al final del crédito, lo que está pagando el cliente en pesos totales de intereses y con lo que vale el vehículo sea muy, muy accesible a comprar un coche que a lo mejor te vale 10, 15 mil pesos menos en la competencia, pero que con las tasas de financiamiento sale un poco más caro que con lo que nosotros tenemos, ¿no? Y aparte, pues también hay buenas noticias porque Ford no solamente se dedica a vender actos, sino también a ayudar, que era lo que me estaban comentando antes de entrar al aire. Claro, es correcto. Bueno, la gente no sabe y aprovechamos, Ariadna, para que se entere. Cada vez que una persona compra un producto Ford, un auto o un camión Ford, pues hay muchas acciones que Ford hace en el país. Por ejemplo, Ford tiene escuelas a lo largo y ancho del país, escuelas en comunidades donde no habría posibilidad de estudiar y gracias a esas escuelas que son de muy buen nivel han egresado más de un millón y medio de alumnos de esas escuelas. Las escuelas que la Ford. Las escuelas Ford. Son escuelas, o sea, un distribuidor dice, bueno, yo pongo el terreno, pongo la construcción, la compañía, todo, se juntan y hacen las escuelas. Pero no es nada más ese millón y medio de niños que han egresado de escuelas de calidad Ford, sino también, por ejemplo, la selva lacandona, los manglares, aves que están en peligro de extinción. Un caso, el venado barrando de cola blanca, que en un momento estuvo en peligro de extinción. Hoy en día, porque este programa no es nuevo, son muchos años de que Ford ha hecho esto. Y es un animalito que afortunadamente hoy ya no está en peligro de extinción. Entonces, hay muchas cosas que el público no lo conoce. Muchas veces nos vamos por comentarios un poco negativos, como algunos personajes políticos del otro país, que pueden afectar un poquito, pero finalmente cada vez se compra un Ford ahí eso. Y otra muy buena noticia es de que Ford va a invertir en México 900 millones de dólares para hacer una planta o renovar la planta de Cautitlán. Y se van a producir ahí en Cautitlán vehículos híbridos y eléctricos. Va a ser la primera marca que produce eléctrico 100% en México. Es un programa muy amplio, lo cual va a generar fuentes de trabajo inmensas. Empleos, claro. ¿Cómo cuántos empleos se estarán generando ahí? Pues los directos están arriba de 20 mil y los que hay actualmente en directos es otro tanto. ¿Cuántos se van a generar con esta inversión de 900 millones de dólares? La verdad no tengo el dato, no quiero dar una cifra que no pueda ser la correcta, pero en su momento les vamos a platicar lo que va a pasar con esto. Entonces, Ford es la marca que tiene más años en México, 100 años. Por ejemplo, el caso de nosotros superamos Jalapa, tenemos 60 años aquí en la ciudad generando fuentes de trabajo también, ¿no? Claro, y además, perdón, con Ford también puede encontrar una persona, la familia, hasta un trabajador, vehículos de todo tipo, porque ahorita me di cuenta de lo que dijo, desde un auto hasta un camión. Es correcto, desde un Figo. Es correcto, nosotros, nuestra gama de vehículos, sin temor a equivocarme, creo que es una de las más amplias del mercado, porque tenemos para todos los tipos, para todos los usos, para todas las necesidades, desde un vehículo compacto, pasando por un Figo, un Fiesta, un EcoSport, que son las SUVs, las camionetas, un EcoSport, este, ¿cómo se llama? Un Escape, vamos por las Edge, las Expedition, las Explorer, es vehículos de gama un poco más alta y nos vamos a los vehículos deportivos, como el legendario Mustang, de toda la vida, ¿no? Después pasamos a los vehículos comerciales, pensando por la Ranger, tenemos lo que son las F-150, la 350, que en vehículos comerciales somos líderes, históricamente somos líderes en ese tipo de unidades, y es para todos los gustos, tenemos también tránsito, tenemos vehículos de mayor capacidad, como es la F-450, la F-550, entonces, como tú lo mencionabas, para todo, ¿no? Desde el uso particular al uso comercial de recreo deportivo, lo que gusten, afortunadamente nuestros vehículos Ford tenemos para todos los gustos. ¿Cuál es la unidad más demandada que usted tiene? Bueno, en este momento Figo es una estrella por el precio y por la tecnología, porque aunque es el coche de entrada a la marca, nosotros no manejamos coches austeros, que es el término que ocupan otros. El Figo tiene bolsas de aire, tiene aire acondicionado, dirección eléctrica, o sea, EcoSport, desde que llegó al país, siendo la primera es lluvia pequeña, pues ha sido muy bien aceptada. Es que realmente en ese rango es donde está, si hablamos de volumen, es donde está el volumen. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que le recordaran al público, ¿qué días pueden ir todo diciembre o hasta cuándo van a estar estas promociones? Bueno, pues es hasta el 31 de diciembre, en horario corrido, nos cerramos, estamos ahí, tenemos un excelente equipo de asesores para que puedan hacer pruebas de manejo, cotizar, hacer tracks a la medida. Y bueno, esto no es una característica de Ford, es que las promociones no son de diciembre, todo el año tenemos promociones. Somos la marca que más promociones tenemos continuamente. Nada más para terminar, bueno, nuestras tres direcciones, que es la parte de la Casa Matriz, que es en Avenida Maestros Veracruzanos Número 1, esquina 20 de noviembre, tenemos también nuestra sucursal en Ávila Camacho, arribita del Teatro del Estado, y en la entrada a Cuatepec, en la Orduño, también tenemos otro punto de venta, cualquiera de esos tres.